Hey, como te conté, me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué en un 2x3 Como te conté, me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué en un 2x3 Oh, 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 oh Cuando te encontré, tiene el corazón partido Pero lo arreglé en un dos por tres Cosas mías no creías nada de lo que decías Pareciste tan buena, tal vez no lo merecías Tú querías, yo quería, pregunté cómo sería Despertar contigo todos los días ¿Y qué pasó? Sin sentido este bandido se enamoró Un consentido bien dormido Se despertó, nadie había presumido Así como tú ¿Y qué pasó? En un dos por tres bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció